Pero, verdaderamente, bueno, todos esos clips... Ah, bueno, hemos hecho stand-up allá en Portugía, madre, mira, fuera todavía. ¿Y qué pasa que todavía Miami no ha venido a hacer stand-up? Quizá este año, a final de este año, puede ser que aparezca algo y estemos por acá en algún sitio haciendo unos cuantos chistes y todas esas imitaciones también. Ah, porque las famosas imitaciones le reímos a rienda. También, también podemos hacer imi... Cuatro brazos, por eso. No, no, no. Se estaba riendo porque él es de Ponce. Sí, sí. Oye, ven acá, y de los personajes, el payaso Trompetilla... El payaso Trompetilla estuvo de vacaciones y regresa nuevamente. También está uno que se ha hecho bien popular, me están comentando por... ¿Dónde es que estaba? ¿En Panamá? En Panamá. En Panamá, que ni sabía que se estaba viendo por allá, pero que bueno, en Panamá, en Honduras, en Centroamérica más bien, y acá también uno que dice Culea. Porque Culea para nosotros no es nada malo, y para otros sitios, Culea de nosotros puede ser el Culea. Entonces, Culea, Culea, Culea... Busca, 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 aunque sea algo de discoteca, porque... ¿Te voy a poner la misma que pone siempre? Sí, la misma de siempre. Ahí está, ahí está. Ese de discoteca... Es Culea, ese, no se podía, no, que sabía yo. Pero te hiciste famoso rápido, porque él andaba a Culea, a Culea, y todo el mundo decía, pero ¿y cuándo es? Exacto. Allá tiene otro significado el Culea, tú sabes. Jorge, entonces, te fuiste de Puerto Rico, como leímos, has tenido mucho éxito. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, después de... este año cumplo 30 años en la televisión, esos clips de la pensión son del año 1991, y este año se cumplen 30 años que estamos haciendo televisión. Hemos hecho 6.000 horas hasta la fecha de tele para el mercado hispano en Estados Unidos, y bueno, yo me daba cuenta de que no hay mucha gente que guarde esto, que es un patrimonio. Y en esa calidad, no sé si viste la entrevista de Raymond, pero está como si fuera hoy. Yo sé que yo lo veo, y te estaba comentando que veo a mi hijo, inclusive yo creo que mi hijo está más viejo de lo que yo me veo ahí. Puede ser, puede ser. Tiene 25 años. ¿Y estas imágenes? Estas cosas que están mostrando es el último show que hicimos allá, este es un show para toda América Latina que se llama Offside, es un show de sports and entertainment, de deporte y entretenimiento, que hicimos allá en Estados Unidos con mucha gente importante. Pero todos estos clips, desde el año 95 hasta el año 2019, que es cuando se hizo Offside, están en este canal de YouTube para celebrar los 30 años, y recuperamos 6.000 horas de contenido en calidad máster. Por ejemplo, ahora si se meten, hay un clip de Tito, el de hoy es de Tito, porque hay tantos Titos en la salsa. Este es Tito Nieves. Tito Nieves. And I Like It Like That. Ah, sí, Tito Nieves. Tito Nieves. El tenor de la salsa. El Pavarotti y la salsa. Exacto. Estaba Tito Rojas, que también teníamos unos clips que pusimos cuando falleció. Pero de Artistas de Puerto Rico hay todo un playlist, porque son cientos, son 3.000 entrevistas, y de esos 10% son puertorriqueños. Bueno, porque bueno verte, de verdad que... De verdad que sí. Me trae mucho recuerdo cuando llegué allí. Yo estaba bien nervioso. Te deseamos mucho éxito. Ay, muchas gracias. Más de que has tenido, y nos sentimos muy orgullosos de todo lo que has hecho. Éxito es lo de ustedes, lo mío es un ensayo. El canal, si ponen Paul Bush en YouTube, mi nombre es Paul Bush, ahí les sale una caricatura que está un poquito más joven que esto que está aquí. Y pueden ver todo eso. Claro, tremendo. Tremendo entrevistador. ¿Qué es lo que tú utilizas para despedir? Porque ahora vamos a continuar en el programa. No, para despedir yo siempre digo lo mismo, que es gracias a ustedes. Ah, bueno, pues, gracias. Pues gracias. Y ahora, el momento más importante, donde tú le das like al video, nos dejas algún comentario, te suscribes a nuestro canal, o miras la descripción. Entramos en contacto a través de todas las redes sociales. Yo, aquí me quedo, te estoy esperando.